Las obras de Fernando Rosas, Flavia Rovalo y Daniel Ciancio, que se encuentran expuestas de manera permanente en Bodega Monteviejo, fueron parte del proyecto Centro y Ausencia del Dispositivo de Experimentación Artística Reencarnaciones, denominado La Piedra en el Camino. Incluyó además a los artistas Juan del Balso, Verónica Afonso y Julio Melto. Supuso la convergencia de dos propuestas. Nombra el quehacer del tercer grupo de artistas reunido a indagar sobre lo femenino, tomando como disparador la pregunta ¿qué es una mujer? como parte del dispositivo de experimentación artística. La Piedra. Para descubrir un objeto precioso y singular. Además de las obras, se realizó el documental La Piedra en el Camino, nacido de este proyecto, el cual ha cosechado distintos reconocimientos en festivales de cine independiente a nivel internacional. La Piedra. La Piedra. La Piedra. La Piedra. La Piedra. La Piedra.